Una nueva competencia ha surgido para socios de Uber y Cabify, así como para taxistas de Puebla. La empresa china Didi Chuxin está a punto de arrancar operaciones en Angelopolis con ofertas realmente atractivas. Esta semana inició el reclutamiento de operadores para Didi en las oficinas provisionales de la empresa en Puebla, generando interés por parte de los poblanos que quieren prestar sus servicios debido a la baja comisión que pretende cobrar esta nueva plataforma. Mientras Uber y Cabify cobran al operador una comisión del 20 y 25% en cada viaje, Didi solo estará cobrando un 10%, lo que genera entre los futuros choferes de esta aplicación una opción de trabajo bastante atractiva. De acuerdo con la empresa, los operadores de Didi podrían generar ganancias de hasta $8,500 pesos por semana, cifra superior a la que pueden ganar con Uber o Cabify. Otro de los atractivos de Didi es que los usuarios gozarán de altos estándares de seguridad, pues los carros deberán ser de una antigüedad no mayor a 5 años, además de que los conductores deberán contar con identificación oficial, licencia de conducir vigente, exámenes toxicológicos y de confianza y antecedentes no penales en todo el país. Los usuarios también podrán compartir su viaje en tiempo real y contarán con un botón de pánico para alertas inmediatas, lo que pone a Didi como una futura competencia que ha puesto a temblar a Uber, Cabify y taxistas. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.